Te ofrendo con una cesta Dedicarte versos nada cuesta Adoro a tu señorita más guapa Quiero tocarle con una orquesta Como antes el recuerdo de estapa O con mi banda del viento municipal Si no sabes que hablo en Capa Búscalo al sureste de la capital Ahí, ahí lo encuentras en el mapa Es un municipio mexicano Que por nombre lleva Tecuanapa Ahí está la costa chica ¿Y qué creen? La muerte me anda buscando Para poderme llevar Y me vine este fandanco Para poderles contar Y si de mí anda preguntando Que se pongas a patear Yo no tengo pa' cuándo Pa' que me deje agarrar Allá por la lejanía Se llena de un lleno de color Como el corazón que latía En el cuadro de un pincón Con una loca algarabía Pero llena de un folclor ¡Ay, Tecuanapa no sabía! Que le tengo mucho, mucho amor ¡Ay, cómo no! ¡Ay, te vas, Tecuanapa!